No llores mi compadrito compadre Juan Tú tendrás que comprender que así se fue para siempre La comadre Elisa goza mas nunca podrá volver Será cuando tú te mueras que la volverás a ver Un 22 de noviembre del 91 llegando el anochecer Murió la comadre Elisa a las 7 de la noche terminando de comer En los brazos de tu hijo el varoncito Miguel Diego y el compadre Jorge a Juan y Larabel le avisaron al saber Por eso sé que en su pecho esa noche recibió la apuñalada más cruel Sabiendo que para siempre se le marchó su mujer Un paro del corazón llegó la vida a una dama pura y fiel Dejándote de recuerdo a Miguelito y a Juan, Joseito y Jennifer Niños que también lloraron sin hallar nada que hacer Te dedico con todo cariño este pasaje bonito A mi compadre Juan el árabe y a su hijo ¡Gracias! 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 Con tan solo cuarenta años es lamentable que haya muerto una mujer Pero si a ti Dios lo quiso, confórmate compadrito que ya no hay nada que hacer Solo cuida de tus hijos hasta mirarlos crecer Cuando pasaron tres días de aquel entierro, Joseito y Jennifer Pidieron a su papá que sacara a tu mamá porque ellos la querían ver Para entregarle en la tumba una rosa y un clavel Una mujer guariqueña se fue del mundo como celación fugaz Por eso yo te aconsejo, escúchame compadrito no sigas bebiendo más Ya que al final de tu vida nuevamente la verás Tus hijos serán conformes con los consuelos que diariamente les da Por eso tengo en la tierra un compadre que a sus hijos cada día los quiere más Y una comadre en el cielo que está descansando en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!